A lo largo de estos años, el Instituto Nacional de Salud viene desarrollando y difundiendo la investigación y la tecnología en salud en los campos de nutrición, salud pública, control de calidad de alimentos y medicamentos, salud ocupacional, salud intercultural y producción de biológicos en sus diferentes órganos. Como decana nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, queremos felicitar y reconocer a todos los profesionales que elaboran en el Instituto Nacional de Salud en este 128 aniversario, con el liderazgo del Dr. Víctor Javier Suárez Moreno, quien es el Presidente Ejecutivo, y con ello deseamos feliz aniversario Instituto Nacional de Salud. PONLE PUNCHE Y GANAMOS TODOS PERÚ Gobierno del Perú PONLE PUNCHE Y GANAMOS TODOS PERÚ